Distintos nombres, colores y recuerdos. Estas lápidas buscan mantener viva la imagen de los que alguna vez fueron integrantes de una familia y llenaron de cariño el hogar. Es en este espacio de la comuna de Pudahuelen donde más de un centenar de mascotas descansan. Un cementerio de perros, gatos, hámster, conejos e incluso tortugas. Una iniciativa que nació de manera espontánea y que en el último tiempo creció. Ponilla con Serrano es la ubicación de este cementerio comunitario de mascotas. Durante el día son varias las familias que llegan a dejar los restos de sus mascotas. Aquí las despiden, dejan sus recuerdos, mientras que otras visitan a quienes en algún momento de su vida fueron la mejor compañía. Sin embargo, existen vecinos que denuncian que en este espacio existen malos olores y que la gran cantidad de tumbas de mascotas hizo que el espacio se vuelva un foco infeccioso. Mira, en el verano es donde más se nota lo que es el tema de los olores y contaminación. De partida la gente viene aquí a enterrar a sus perros porque a lo mejor, claro, no tienen el espacio. El crecimiento y el espacio que ocupa el cementerio es otra de las cosas que incomoda a los residentes de este barrio de Pudahuel. Sea perro o gato, quedan a la superficie, viene otro perro, saca el pobre cadáver del perrito y al final la pobre mascota o termina la plaza esparcida o el cuero termina en la basura. Igual se entiende que haya gente que piense distinto, que quizás la gente que vive más cerca del cementerio de mascotas les moleste, pero lamentablemente no nos queda otra a nosotros porque hablar con la municipalidad es un tema muy engorroso, pero nosotros, por mi parte y por mi familia, tampoco nos molestan. Oscar, durante los últimos tres años cuida de este espacio. Ha sido testigo de la gran cantidad de familias que llegan hasta este lugar a depositar los restos de sus mascotas. Él descarta las denuncias que hacen los vecinos. Quizás va a ser lo más profundo que se pueda, abajo, lo más profundo. Porque si lo quedamos encima y sin bolsa en él, porque la bolsa en él cuesta que es fermento. Yo le mostré, tengo cemento para echarle aquí, le pongo cerámica, porque me nace. Igual me dan su propina, pero sin ningún interés porque me nace y no quiero que lo saquen y punto. Ese es el problema que pasa. No, para mí no tiene más dolor. Aunque yo vía en la calle no tiene más dolor. Ustedes se dan cuenta que no hay más dolor. Un centenar de mascotas yacen en este lugar. Según los expertos, este cementerio podría generar riesgos para la salud. Los cementerios de Nueva York no están recogidos a la recuperación, y por lo tanto no existe ninguna norma técnica o reglamento que garantice sanitariamente que esos son lugares seguros para los vecinos y para el resto de la población. Por ese motivo, la recomendación siempre es a incinerar o cremar a nuestros animalitos cuando mueran. Y en segundo lugar, también tener presente de que estamos hablando de un conjunto de animales, un cementerio. Si por alguna razón yo quiero enterrar el animal en el patio de mi casa, debo hacerlo, pero debo tener presente también de que van a llegar otros animales que puedan desenterrar el cuerpo. Y además también coger otro tipo de contaminación a mis propios hijos, a los vecinos o a otras personas. Hace un par de semanas la Municipalidad de Pudahuel colocó bloques de cemento para delimitar el espacio y evitar que se siga expandiendo. Mientras tanto, Oscar cuida de este lugar. Día y noche lo vigila para que los animales que aquí descansan, como dice él, no les falte nada. Un día hay días que vienen a entrar hasta cuatro perros, imagina, hay días que no vienen a entrar nada. A veces vienen a entrar hasta cinco perros en el día, ¿me entiendes? O sea, yo trato, trato como, yo no soy psicólogo, pero trato como, explicarle cómo es la cosa, ¿me entiendes? Es como enterrar un hijo, dice la gente, o un hermano, ¿me entiendes? Porque los perros son como un compañero de nosotros. Y yo realmente igual me pongo a ver con ellos porque igual me da pena, porque de repente vienen perros que los asropellan, o de repente los llenan a los militares, los militares nos hacen la función, los matan. Se los maten, la verdad. Cementerio comunitario de mascotas, similar al que se encuentra en las afueras de la ciudad de Antofagasta. Aquí, al igual que en Pudahuel, muchas familias optaron por enterrar a sus mascotas. Instalaron lápidas, fotos y cruces para recordar a quienes fueron integrantes de la familia. Lo concreto es que este cementerio no está autorizado. Por ahora, los vecinos de Pudahuel piden a las autoridades regular o establecer alguna norma para las personas que vienen hasta este lugar a dejar a sus mascotas y poder recuperar un espacio que de lo contrario estaría vacío y que ahora genera polémica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!